976 por 659 Alemania, un juerguista de carnaval se balancea sobre un palo de madera durante el folclor tradicional, Narensbruck, Ruters, Stephen Smith, 976 por 659 Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco es recibido por un miembro de la delegación del primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, durante una audiencia privada en el Vaticano. Ruters, Tony Gentile, 976 por 659 India, un grupo de trabajadores está de pie sobre un andamio mientras desplazan varillas de acero a la parte superior de un edificio en construcción. APRS Iyer, 976 por 659 Israel, una activista del grupo anónimo por los derechos de los animales descansa en un esbozo de un pez para imitar un pez. Una escena del crimen, mientras se realiza una manifestación en protesta por el consumo de carne y crueldad contra animales. AP, Oded Valilti, 976 por 659 Afganistán, niños se deslizan por una ladera cubierta de nieve en las afueras de Kabul. Ruters, Mohamed Ismail, 976 por 659 Italia, hombres lanzan naranjas durante la Batalla de las Naranjas como parte de las celebraciones de un carnaval en la ciudad de Ibrea. AP, Antonio Kalani, 976 por 659 Nueva York. La ex nadadora olímpica Arianna Kukors llora durante una entrevista en la que confesó que su ex entrenador, Sean Hutchison, le robó tanto, cuando abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad. AP, Mark Lenihan, 976 por 659 Rusia. Una imagen aérea muestra a los equipos de emergencia trabajando en el sitio del accidente donde se estrelló un avión ruso con 71 pasajeros. AFP, Dimitri S.R.E.B.R.Y.K.O.V., 976 por 659 India. Un agricultor indio trabaja en una granja donde los chiles se secan en la aldea Serta. AFP, Sampe A.N.T.H.K.Y., 976 por 659 Nepal. Un hombre toca un tambor en las instalaciones del templo para su patinaz en la víspera del festival Sibaratri. Ruters, Naves, Chitracar, 976 por 659 muñecas gigantes, entre ellas una que representa al presidente Donald Trump. Desfilan durante el carnaval en Olinda, en el estado brasileño de Pernambuco. AFP, Diego Herculano 976 por 659 Una familia saluda a la cámara mientras camina en la playa después de participar en el desfile de payasos de carnaval en el Paseo Marítimo de Sesimbra, al sur de Lisboa. AFP, Armando Franca.